Felicidad, es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad, tu mirada inocente entre la gente, la felicidad, es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad, es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va, es su piel bronceada, bajo la almohada, la felicidad, apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad, es vivir el cariño como los niños, la felicidad, es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.